DJ VIVES GRANITO NUMBER ONE I enUNDER I AND DENY 1000 NOW 5 7 7 8 9 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se viene! ¡Sí, chaleo! ¡Sí, glorioso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva con elbow! ¡Viva! ¡Viva con elbow! ¡Viva! ¡Viva con elbow! Y una vez más se viene el pasito y la martita Pero dos minutos, DJ Tadeo, DJ Fraulito Con fuerza muchacho Easy BB Kremit Easy BB Kremit A ver los tibes me ayudan con esto que dice La marca Easy BB Kremit Easy BB Kremit Ahora, ahora, me viene, me viene Dice Tadeo, dice Fraulito Baby BB Kremit ¡Cremetimizi! ¡Cremetimize!